Bienvenidos a mi primer video Aquí sale mi cuenta Aquí sale mi nombre Vamos a girar la ruleta A ver que me toca Una gema nos toco A ver ahí tenemos 21 gemas Me tiene Esto no nos alcanza Ok, crearemos Una partida de De Super Slice A ver A ver en cuanto Lo puedo creer A ver, comencemos De mero Ok Aquí ya puchamos que par Y ya Aquí esperamos Ok, ya puchamos que paramos me cae, ¿esperamos? me cae están un poco grandes mis botones por ahora no se, me caí, me caí un cojo me caí por lo menos sí que en Belén no son tan malos hay alguien malísimo y que los siguen me caí 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 a ver pensé que no lo iba a lograr ok vamos a este yo creo que este se va a llegar este obvio va a llegar miren yo esperamos 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 que quiera cargar a ver en esta no se si voy a llegar pero voy a tratar ok 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 y aquí es donde termina el video ok así que estamos que tendré que ponerle pausa ok 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 ok